Hey que pasa gamers, soy el mismo de siempre en un nuevo gameplay de Fortnite Battle Royale Chicos, el día de hoy nos encontramos Nos encontramos en un modo que no esperé ver nunca Si tenía yo mis dudas Con todo lo del meteorito y todo Y pensé yo que Que igual era una chorrada Pero no, al parecer si llegó Thanos a Fortnite chicos O sea, en serio no me lo puedo creer Estamos en el modo Infinity War O modo Vengadores O llámalo como te venga en gana Pero prácticamente queda esto chicos Dentro del círculo Que se marca inicialmente Te va a caer un guantelete Ese guantelete te va a dar el poder de convertirte en el titán loco Vas a tener mil de vida Setecientos de salud y trescientos de escudo Lo cual te va a hacer prácticamente invencible Pero ojo, porque tu posición va a salir revelada en el mapa Y no vas a tener armas Vas a tener como golpes cercanos Flipando está Que maldito headshot ¿Dónde está? Estás acá arriba, estás acá arriba No, ¿dónde está? Por si está en alguno de los dos No Me cago en ella Dame los mini escudos No, no tenía que tocarme No sé por qué me tocó Pero la verdad es que no tenía que tocarme A ver ¿Qué tenemos por acá? Otra escopetilla Perfecto Aunque la escopeta que tengo me vale Me vale bastante Ojo ¿Quién ha sido ese? Boom Yo hubiera jurado Pero hubiera jurado yo Que vi Que vi a alguien entrar acá Pero O sea No lancé yo Las dos lapas Porque sí A ver Dame algo interesante Vamos a romper acá Para abrir el otro cofre O sea Se los juro que escurillo al Ojo Perdón Ah, bueno Que Que podríamos colar una lapa ahí A ver si Si cuela, cuela ¿Sabes? No coló Pero hubiera estado genial Listo, chicos Vamos a seguir acá Lo que les decía El El guantelete cayó Y miren Miren cómo sale Thanos en el mapa O sea Está relativamente cerca Pero no No conviene mucho realmente ir a por él Porque O sea Digamos que si eres Thanos Al final de partida Eres el puto amo Y básicamente ganaste la partida O sea Ya tienes una partida ganada Pero ahora Ahora mismo La desventaja Como les digo Es que todo el mundo Va a intentar ir a por ti Porque todo el mundo Quiere ser Thanos Entonces te vas a encontrar Peleando con un montón de gente Que te van a disparar Desde todos los lados Y a pesar de que eres buenísimo Y de que tienes mil poderes Pues no vas a poder hacer mucho Los poderes que tienes son Digamos que la gran mayoría O los que más daños hacen Son contactos cercanos Entonces una persona O sea Dos personas que te atanguen Con Scar Al mismo tiempo Pues Te tienen muerto Ahora Lo que sobran en este modo de juego Son las Scar Las han puesto por montones Precisamente por lo mismo Para poderle quitar salud Más fácil a Thanos Esto se va Lo siento amigas Pero Creo que me van a servir Más las granadas Entonces digamos Que básicamente Por eso no me afano A ir a por Thanos O sea Claramente quiero ser Thanos Pero Ir ahorita mismo Mira Es que la persona Que lo tenía Ya mira como está Como está de salud Y es que Acabo de cambiar Entonces Es por esto Es por esto que les digo Que Que todo el mundo Intenta Pues intenta ir a por ti Cuando Cuando eres el titán Pues porque todo el mundo Quiere Quiere tener Tener la skin de Thanos Por un momento Ya gané yo una partida La gané por un saltador Porque cogí una llama Al comienzo de partida Y Y me salió un saltador Eso prácticamente me dio Pensé que tenía Que tenía Cofre ahí Eso prácticamente Me dio la partida A ver Vamos a entrar acá Boom Nada Nos vamos chicos Nos vamos en dirección En dirección a Thanos Obviamente O sea Ya tengo francotirador Ya Voy relativamente Bien de salud Llevo lapas Si son lapas No son miniscudos Mejor todavía Yo Bueno que esto Esto está sin lutear Y vale iría Y vale iría Yo lutear esto No si esto está luteado No No me gusta estar Tan a la altura Tan a la altura del piso Porque cualquiera Te puede reventar En cualquier momento Chicos Vamos a portarnos O sea Creo que nadie Lo ha atacado En bastante tiempo Lo que significa Que no va a haber Gente cerca Por ahí O sea En serio 7 Ya es de coña O sea 14 y luego 7 Me cago en todo No sé si me venga a cuenta Ponerme Ponerme el bidón Yo creo que sí Porque lo más probable Es que no vaya a encontrar Ahorita Otra opción De ponérmelo Me cago en todo Si no Voy a Voy a Hacerme una basecita Y me voy a poner el bidón Porque lo que les digo No No voy a encontrar Ahorita Otra opción Para hacerlo Y prefiero Hacerlo de una vez Porque O sea Llevo 150 de salud Tampoco es que Hace yo muy bien De salud 14 personas Chicos Ahorita si viene Cuenta Ir a portanos Aparte que Estaba solo Ya hace bastante tiempo No tengo saltadores Que sirven muchísimo En este modo de juego Cuando se complican las cosas Porque como les digo Como todos van a portanos Pues Se terminan reuniéndose Todos Súper cerca Como que no Me cago en él Y no tengo No tengo granadas Chicos Está asustado Está asustado ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Ok No sé qué pretendía Intentando Intentando curarse Vamos a coger las lapas Vamos a coger los mini escudos Los mini escudos Dije Y nos vamos Prefiero esta escopeta Que dispara mucho más rápido Que la otra Chicos Está super tocado Este es nuestro momento O sea Si hay un momento Para hacer él Es este O sea Tampoco conviene Lo que les digo Tampoco conviene Enfrentarse a él Si no tiene la salud O sea Si ustedes no están bien en salud Y si él tiene toda la salud Porque es que Con dos ataques Los va a reventar Quedan once personas Se ha vuelto a curar Me cago en él ¿Dónde está? Dios Le hemos avisado ¿Dónde estamos? Vamos a meterles una lapa Vamos a intentar Meterle una lapa ¿Me cago en él? Sí Se la pegamos Se la pegamos ¡Oh! ¡No! Me cago en él ¿A cuánto le dejamos de salud? No No le hicimos nada de daño Pero le Le hice un montón Es que chicos Es que chicos Es muy difícil matarlo Es muy difícil matarlo Pero bueno Eh Ahorita mismo Ya me tengo que ir a trabajar Madrugué un montón Para poder grabar este gameplay Entonces La exil les gustó Chicos Esta noche Estoy seguro Que va a jugar O sea Esta noche Tenemos que ser Thanos Tenemos que ser Malditamente Thanos Otra vez Para intentar matar A alguien Siendo el titán Loco Porque es que Es absurdo No ser Thanos O sea ¿Cómo es posible Con el montón De daño Que le hice Y no haberlo matado? O sea Le descargué una escala En la frente Pero bueno GG chicos No siendo más Suscribanse Si no lo están Like si les gustó El contenido Y nos vemos En el próximo gameplay Que yo supongo Que será En no mucho O mañana O no sé Pero Espérenlo Porque Realmente soy muy fan De Marvel Y Tengo que ser Thanos Tengo que volver A ganar una partida Pero esta vez Grabándola chicos Nada Nos vemos en el próximo gameplay Chao Chao Me encanta Thanos Aparte el guanteleto Es genial La skin Ya la vi en el modo repetición Y es divina A ver ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer titán? Es que nadie se le acerca No puedo creer Que me haya matado En serio Cuando le desocupé Una escala encima O sea Fue Fue En serio No lo puedo creer O sea Lo tenía Nada de salud Igual Le seguía quitando Escudo Y no le terminaba De sacar todo el escudo Pero O sea Sabes Técnicamente Le quité como 30 Y la verdad Es que le quité Muchísimo más Claro Está en todo el centro Lo hace bien El que le llegue Le va a poder pillar La altura Aparte lleva 12 a baja Lo que pasa es que También matar con Thanos Es súper fácil O sea Miren Lo que se demoró Matándonos a nosotros Fue como súper rápido Bueno no Parece que no le va a llegar Nadie Chicos Quedan 8 personas Con vida Y al parecer Nadie Oh Ah bueno Si se pueden hacer Emoji Se puede bailar Le puedes poner Una granada Buggy También a Thanos Si quieres Nah está Mola un montón Mola muchísimo En serio Es que Si sacan esta skin Para poderla vender Sería La locura La gente pagaría Lo que fuera Por ser Thanos Chicos Espero que Sigan haciendo Este tipo de cosas Y como Seguir teniendo Este tipo de Como de alianzas Con otras marcas Porque Dejan hacer Muchas más cosas Yo pensé que iba a ser Un tema de una skin Y ya Pero No pensé que fueran A poner un Modo de juego Exclusivo Pues para el titán Bueno la persona Que iba a subir ahí Como que igual Y ya se murió Ah mira tú Está abajo Está abajo ¿Qué vas a hacer? Claro es que El punto ahora mismo El punto ahora mismo Sigue siendo muy grande Lo que se me hace raro Es que no No intenten atacarlo Ya prácticamente Ya ganó la partida O sea si lo siguen Atacando así de a uno Prácticamente ganó la partida Bueno chicos Ya No Ojo ojo Va a matar a alguien acá Salta Y El puño hacia el piso Ah que 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 si lo puedo matar Y por qué Y por qué yo no Y por qué yo no Me cago en todo Vamos coge el guantelete Coge el guantelete Póntelo Ah Ah pensé que Pensé que no se lo había alcanzado a poner Genial El punto te hace un montón de daño Si eres Thanos O sea te quita muchísima salud Muchísima más Que Que si eres un Un jugador normal Mola Mola un montón Pero bueno chicos GG No siendo más Nos vemos en el próximo gameplay Ahora si Por última vez Chao chao